Al mediodía de este viernes, vecinos de Calzada Acioles son alertados tras ver como una motocicleta ardía en llamas mientras sobre ella se conducían dos personas a bordo. Esa era conducida por Jonathan Álvarez quien indicó que recientemente había llenado el tanque con gasolina y que en ningún momento el vehículo de dos ruedas representó algún desperfecto mecánico. Álvarez indicó también que mientras se dirigía con su acompañante, metros adelante de la gasolinera sintió cómo emanaba calor de la motocicleta por lo que decidió orillarse para verificar lo ocurrido. Entonces notó que la misma ardía en llamas, por lo que pidió auxilio a trabajadores cercanos quienes al momento de vertir agua hicieron que el fuego reaccionara con el vital líquido, quemando en su totalidad el vehículo de dos ruedas. No se sabe qué pudo ser la causa que provocó este incidente. Sin embargo, es importante recordar a la población tomar siempre las medidas de seguridad en cuanto a este tipo de vehículos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!